Mantenimiento de diferentes vías terciarias e intermunicipales se han realizado en los últimos meses. El mantenimiento a la malla vial del municipio es fundamental para la comunicación con las zonas más apartadas. Desde la Jefatura de Obras Públicas nos cuentan cuáles vías han sido intervenidas. Hemos estado recuperando todas las vías de acuerdo a las necesidades que se han venido presentando. Iniciamos de acá de Urraba hacia el municipio de Caiseo. Hicimos un arduo trabajo recuperando una gran parte que digamos que estaba muy afectada por la temporada que hubo con el invierno pasado. Tuvimos pues como esa gran oportunidad de recuperar la vía de acá del municipio de Urraba hacia Caiseo. Desde hace, pongamos un mesecito atrás, iniciamos acá en la vereda La Venta con el proyecto de llegar hasta la vereda del Maravillo. Recuperando desde este punto que iniciamos hasta finalizar allá en el Maravillo. El domingo en horas de la noche me hicieron un llamado donde me informaron que había una escalera que estaba digamos casi a irse a un abismo. En la parte de, digamos del Sireno hacia allá, una parte para ser más puntual en Dormidonal. Cierto, cuando iniciamos el desplazamiento desde acá desde las 10 de la noche, nos encontramos en el camino en la vereda Los Cafeses. Nos encontramos cuatro derrumbes, los cuales fueron atendidos inmediatamente. Pues ya ellos habían logrado pasar pues el derrumbe. Nosotros intervenimos en esta parte pues como de inmediato para que no hubiera pues como una interrupción pues con los vehículos que están frecuentando este sitio. También al otro día pasamos a la vereda La Quiebra, donde bajó un, digamos lo ha sido una avalancha y se pasó por donde estaba la vía principal. Esto trajo digamos muchas rocas, mucho pantano, muchas cosas. Hicimos una limpieza profunda de esta parte, encauzamos la quebrada donde debía estar y recuperamos. En estos momentos hay un paso total garantizado para todos los campesinos que pueden, que están transitando por este lado. Convites por parte de las comunidades también han sido apoyados para atender las necesidades en las vías veredales. Ejemplo de trabajo en equipo para el bienestar de toda la comunidad.